muy buenas a todos bienvenidos a un canal estamos en dobles y hoy os traigo maca y informa la sección donde vemos las últimas novedades del dobles en este caso tenemos un post del design lead del líder de diseño de fuentes labs que es el estudio que está desarrollando dobles un post que ha puesto en redit muy pero con muy interesante ya ya lo he ojeado vamos a verlo ahora en profundidad porque habla de tres cambios del diseño del juego que van a introducir próximamente y bueno que van a cambiar bastante sobre todo el tema de las bills en downless o sea que lo vamos a ver agradecería que dejarais vuestra opinión sobre lo que voy a comentar en los comentarios y también que dejarais vuestro feedback si sabéis inglés en este mismo post para que lo vean los desarrolladores y tengan el feedback de los usuarios vamos allá hola a todo el mundo bueno les les gustaría que dejáramos nuestro feedback sobre estos cambios de balanceo que están a punto de llegar y que van a llegar con la bueno junto con la actualización de hunting grounds estos hunting esta actualización de hunting grounds es el nuevo modo de juego que es bueno es como esta especie de mini mundo abiertos no donde tenemos mapas con bueno con más detalles con islas flotantes un poco más profundos y que tenemos reaparición de vivos constantes no pues junto con esta actualización y la actualización de la del rework de la progresión a ver si nos cuenta más detalles sobre esto pronto vendrán estos cambios de balanceo aunque también tienen otras ideas un poco más profundas sobre bueno que vendrán en actualizaciones futuras no pero por ahora nos hablan de estas tres cosillas la primera los bonus es elementales lo que nos dice en este apartado es que quieren darle un poco más de sentido al tema de las armas y armaduras elementales en específico a los bonus que te dan no ya sabéis que por ejemplo si llevamos un arma de fuego de elemento fuego tenemos más daño contra los vimos del elemento contrario en este caso elemento hielo y con la armadura pasa lo contrario si nos enfrentamos a un bm o de elemento fuego entre comillas lo mejor sería llevar una armadura de fuego para tener más protección contra el elemento pues en downless no suele aplicarse esto en downless en vez de mirar a la hora de crearte una build no a la hora de crearte de combinar células y de combinar armaduras tú no miras en general no miras el elemento lo que miras es la célula que te da por lo tanto lo que quieren hacer con este cambio con este primer cambio es que tenga más peso el tema de los elementos no que de verdad si te enfrentas a un bm o de fuego pues tengas que pensártelo y decir vale tengo que llevar una armadura de fuego ya sea la cabeza del aeon las piernas del charo combinarlo como quieras pero que tenga más peso el tema de llevar una armadura del mismo elemento y que no sea una armadura random y sólo veas las células que tiene incrustada y sus huecos de células no para mí tiene sentido sí que es verdad que en cuanto armas actualmente yo lo veo mejor porque sí que es verdad que siempre intentas llevar el arma del elemento contrario para hacer más daño pero en cuanto a armaduras si te soy sincero yo creo que en downless salvo que seas muy principiante y sobre todo contra el fuego por ejemplo pero vamos yo desde hace años a la hora de crear una build no me fijo en cuanto a las armaduras a qué elemento pertenecen simplemente voy directo a la célula incrustada y al hueco de célula por lo tanto en ese sentido yo creo que está bien está bien que hagan estos cambios a ver cómo lo hacen espero que tampoco sean muy exagerados es decir que si llevas una armadura al elemento contrario no te maten de un toque sino que se esté balanceado pero aún así que tenga un pelín más de peso el tema de fijarse en los elementos yo creo que está muy bien porque es que ahora salvo las armas no tenía ninguna relevancia podríamos decir o sea que eso es el cambio uno de los cambios que van a introducir y si lo hacen bien yo creo que puede estar bastante bastante chulo vale y bueno nos dicen que nos darán más más datos el segundo cambio es el balanceo de células este es uno de los cambios que más espero básicamente nos dicen que están dando otro vistazo al tema de las células porque hay células que son muy poderosas pero después el 80 por ciento de células no sirven para nada y después hay un yo que sé un 30 por ciento que es que no se usan nunca por lo tanto lo que quieren hacer es balancear un poco más y que tengan sentido todas las células porque como digo hay células yo que sé vampírica por ejemplo es que no lo ha usado en mi vida no se usan nunca y después hay cinco células o bueno ponte entre cinco y diez células que son las que se usan siempre y más a partir de ahí no 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 te pones ninguna más por lo tanto lo que quieren hacer es balancearlo y que todas las tres células tengan su sentido y su utilidad y haya más de balanceo al respecto no y yo creo que es difícil porque hay muchas células pero yo creo que puede estar muy bien este cambio yo creo que lo mejor realmente es quizás replantearse el sistema de células que es una cosa que están desarrollando ya lo habíamos visto en el roadmap una vez que metieron el sistema de células 2.0 a ver dónde dónde llega eso pero yo creo que lo mejor casi sería poner menos células porque cuantas más células más difícil va a ser de balancear todo y siempre va a haber células que apenas se usen pero bueno por lo menos se están planteando el cambio que ya es algo y después tenemos el tema de las bills con poca vida les gusta el tema de que haya bills con con esa filosofía de riesgo recompensa no de el riesgo de tener muy poca vida y la recompensa de que a cambio tienes mucho daño pero han visto que los usuarios están utilizando es que realmente en el meta actual y desde hace meses lo único entre comillas lo mejor y lo que más se suele utilizar es el tema de las bills con disciplina para tener mitad de vida es decir vida baja con iracundo conferencia salvaje con glacial por ejemplo con parasitaria básicamente estas bills de riesgo recompensa pero que están viendo que es que no hay ningún riesgo que son todos recompensas porque el riesgo que es tener mitad de vida pero es que tienes un escudo y robo de vida con glacial entonces como que es van a repensarse este tipo de bills de riesgo recompensa para que no sean las más utilizadas bueno más que más utilizadas casi las únicas diría incluso porque disciplina desde que salió es una de las células yo me atrevería a decir que es la célula más usada al más 3 una cosa que se están planteando para combatir esto es que disciplina lo veis aquí a los niveles 1 2 y 3 te reduce la hacer la vida a un 75 por ciento no un 50 por ciento entonces ya no ya no entrarían en juego los bonus de glacial y iracundo y frenesí salvaje no y el nivel 4 y 5 6 se quede como está esto lo que haría básicamente es que la disciplina ya no baste con llevarla más 3 sino que tengas que llevarla por lo menos a más 4 para mí realmente esto no me convence del todo porque te obliga realmente si sólo meten este cambio lo que van a hacer es que las las bills sigan siendo más o menos iguales pero en vez de llevar disciplina más 3 la tengas que llevar a más 6 y que igual te quites otra célula de otro lado pero realmente el panorama no va a cambiar simplemente es como no sé cómo decirlo no como meter un parche que no va a arreglar nada otra cosa que plantean es bajarle un poco el poder a glacial no sé dónde estaba exactamente creo que lo dice por aquí aquí que la reducción de daño de glacial no sea tan grande o no robes tanta vida con glacial yo creo que es un poco lo mismo aunque metas estos cambios yo creo que se va a seguir utilizando este tipo de bills lo que habría que plantearse más que nerfear hacer pequeños nerfeos a estas células disciplina de glacial yo creo que debería aplicarse también mejores células que no dependan de tener poca vida no pues yo que sé por ejemplo la célula de cómo se llama no me sale el nombre de tenaz que salió hace poco que te recompensaba cuanta más vida tuvieras yo creo que deberían tirar por ahí no que te dieran que hubiera células cuyo bonus se activará con más vida entonces habría esos dos metas no uno con vida baja y otro comida alta y obviamente los de vida baja pues sí que habría que corregir el tema del riesgo recompensa que hay mucha recompensa y poco riesgo porque es que aunque tengas mitad de la vida tienes mucha curación y tienes mucha defensa por lo tanto sí que es verdad que necesitas el cambio nada más y bueno nos dice aquí también van a reducir y remover el capacitador de la linterna el tema de que metieron con la primera escalada que la linterna a medida que vas pasando de las nuevas escaladas va teniendo más poder no te va dando más poder y más defensa pues eso lo van a quitar porque estaban viendo que los usuarios que se pasaban las escaladas digamos que los vimos se les quedaban corto no porque claro los vimos no suben de nivel los vimos me refiero a los vimos de escalada los vimos de los retos y los vimos de las patrullas y rastreo no los el nivel de los vimos en general nunca sube pero en cambio tu nivel de ataque y de defensa con cada escalada está subiendo más por lo tanto como que había un desequilibrio no cada vez que sale una escalada tú tenías más poder que los vimos no si me entendéis entonces lo que han hecho es introducir un cambio a este respecto van a quitar el reducir o remover todavía se lo están pensando vale no nos dicen exactamente cómo pero bueno que le están dando una vuelta el tema de el poder que te da la linterna con cada escalada había leído también otro post que subieron hace poco y había diferentes alternativas no una era por ejemplo quitarlo y que se te subiera con cada escalada pero la siguiente escalada se te reinicia no como que con cada escalada o temporada tuvieras que volver a subirlo y había otros que directamente creo que proponían quitarlo y darte más poder de otra manera no me acuerdo cómo era pero bueno que van a ir retocando eso ahora sí que nos podemos despedir estos son los tres cambios yo creo que están están bien o sea yo creo que tienen sentido sobre todo el de balanceo de células los pero porque hay muchas células que no sirven para nada espero que os haya gustado espero vuestra opinión en los comentarios y nos vemos la próxima adiós